sus casas parecen ir tapándose con el y aunque han sido tazadas y tuvo esa señora que se raro porque se lo taparon con un viaje de piedra y no le han dado ni un peso y madre soltera ella totalmente me la me la desbarataron y me la taparon y ya eso hace como algunos cuatro meses que también ese dinero ya está paralizado y yo dependo de lo poco que tengo entiende por eso una madre soltera explican que los encargados de la obra han valorado sus casas en cantidades muy inferiores a lo que valen ante esta situación solicitan ser movidos a otro lugar y a nadie le dan más de 60 o 70 mil pesos y uno con siete y ocho muchachos entre casa yo pienso que con eso no le va a buscar dónde vivir nosotros nos buscamos aquí el dinero lo que estamos exigiendo de una reubicación más nada que los ingenieros que vengan o vengan de obra pública a pagarle los centavitos a esa gente que que la gente está desesperado la gente está desesperado entonces el agua metiéndose para adentro y ellos hacen el caso al mismo entonces ahora viene a trabajar ahora el agua se me mete toda dentro de la casa queda de ayudarme no me ayudan nada solicitan ser reubicados porque temen esta tierra y les aplaste virna lisi garcía súper noticias gracias Gracias.